Gracias por seguir con nosotros, seguimos con más de Enfoque Final. Están siendo velados los restos de una menor de dos años, quien falleció al recibir una bala en la cabeza durante un enfrentamiento entre bandas. Mientras, uno de los siete señalados como responsable cayó abatido a manos de la policía. Josefina Capellán está en directo desde el sector Villa María con los detalles. Josefina. Muchísimas gracias, Katherine. Buenas noches. Efectivamente, como señalas, está siendo velado en este momento en el sector de Las Cañitas los restos de la menor de dos años de edad, muerta por un enfrentamiento a tiros de un balazo en la cabeza. Los padres de la menor piden hoy a las autoridades justicia y señalan además la facilidad con la que estos delincuentes salen en libertad. Estaban atracando, atracaron a una mujer y un caballero y cuando pasaron por el colmado vieron a un muchacho que tenían lío con él. Como yo estaba en el colmado, jugando maquinita y que lo vieron, comenzaron a tirar tiros para allá, ¿qué pasa? Que la niña mía estaba ahí. Y se le pegó uno en la cabeza. ¿Con quién andaba la niña? Pero yo lo único que pido es justicia para mi muchacha y para ese hombre, que eso no se quede así. Justicia y que ese hombre no lo suelte. Esto está increíble porque todos los días es muerte, niños le disparan a niños inocentes y aquí no hay justicia. Lo apresan y no vale, salen de inmediato, no sé cómo lo hacen, pero salen de inmediato. A esto la Policía Nacional ha dado respuesta inmediatamente. Los operativos se han incrementado en un 60, 80% todas las noches. Seguimos trabajando, pedimos a la comunidad que coopere con nosotros, a los padres que traten de proteger, de ayudar más a sus niños, que no lo dejen solo en la calle a altas horas de la noche. Hoy cayó en un enfrentamiento con la Policía, el Poli. Uno de los sindicados en iniciar esta balacera donde murió esta menor de dos años. El Poli también era buscado por haber dado un tiro a un segundo teniente de la policía cuando intentaba asaltarlo. Y Edu Virgen, con preces de las rosas, será sepultada a las 10 de la mañana este viernes en el cementerio Cristo Redentor. Es todo por el momento, Katherine. Regreso contigo al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Josefina.